Hey que pasa mami chulos, que pasa mami chulas, como estamos sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Nueva temporada, temporada de cumpleaños Royale, temporada 21 Bienvenidísimos primero que nada, vamos a tener una skin de torre de coronas Que bueno, parece un poco de circo la neta, no lo entiendo muy bien El chispitas de cumpleaños, que parece ser que ya hemos visto algunos similar a eso Pero lo más importante es que vamos a estar dando emotes de regalo de aniversario Son dos que van a estar regalando Clash Royale Uno va a ser en este desafío que vamos a hacer ahorita mismo De hecho va a ser con este mazo de golem de elixir, hielo bastante defensivo pero bastante agresivo Y el otro se va a dar de manera gratuita, va a ser exclusivo pero de manera gratuita Y estos los van a poder conseguir por diferentes dinámicas, a partir de gente de la comunidad Como por ejemplo yo que soy nivel tier 3, que tenemos obviamente código de creador No olviden usar su código de creador en la tienda para esta temporada Y vamonos a las partidas de una vez de peor en pom pom Y no olviden que bueno, simplemente con que me sigan en mis redes sociales Lo que viene siendo YouTube, Twitch, Twitter e Instagram Voy a estar publicando sorteitos y sobre todo dinámicas En las cuales vamos a poder conseguir en Instagram Vamos a hacer dinámicas de dale like a esta foto, compártela, pon tu tag Y automáticamente vas a concursar para poder ganar lo que viene siendo tu reacción Pelón ¿Hasta cuándo puedo conseguir esta reacción? ¿Dos días? ¿Tres días? ¿Me voy a quedar sin mi reacción? No Es completamente gratis y la vamos a tener a lo largo de todo este mes Yo puedo dar más de 10 mil emotes A toda la gente que esté suscrita, que me siga o que simplemente participe en las dinámicas Obviamente se agradece muchísimo que dejes también tu buen follow por ahí y tu like En la cual pues simplemente vamos a poder repartir todo esto Ya que Supercell nos da, vaya, de cierta manera el poder de poder poner la gente Que vaya a participar, lo que vienen siendo sus cuentas y todo este tipo de cosas ¿No mátalos? ¿Qué? Ok, esto de la tirada me está pegando fuerte chicos No sabía que no mataba Que no mata los bats Mi amor Vamos a poner un hielo ahí que igual le va a acabar dando al montapuercos Perfecto, lo suficiente me acaba de servir Justo me sirve un poquito Pero, uff, que puerco este hombre Vamos a dejar ir la torre, vamos a dejar ir la torre Simplemente fueron 5 delixir extra malgastados de parte del oponente Contra el príncipe, así que no hay pedo Va a poner murcielaguitos Los murcielaguitos nos los vamos a llevar simplemente con un muy buen tornado Para que podamos tirar la torre Porque el bebé dragón pues ya nos iba a dar la vuelta Nos dejó abandonados Y así, perfecto Nos vamos a llevar la primera torre, perfecto En la torre central no nos preocupamos Si me da igual MK, príncipe, golem delixir que tiene a huevito Y monte, que hace este Es que yo no sé ya si a la gente le importa O dicen, es que ya en Clash Royale no hay que pensar Estoy más tilteado que Malcaide Pero bueno, en fin Vamos ahí, vamos con el golem delixir Realmente no es un mazo muy difícil Así que simplemente es de acumular No hacer tradeos malos Ni mucho menos Aprovecharlo bastantito Vamos a poner la curandera para que no salte Perfecto, el dragón se va a encargar aquí de todo Vamos a poner ya el segundo golem delixir Vamos a ignorar su ataque Porque no es solo ignorar por ignorar Bueno, golem delixir, sí Porque somos bien puercos Sino que yo ya tengo un ataque muchísimo más fuerte montado Debido a que este hombre nunca dejó de spamear el puente Así que miren nomás Yo nomás veo que brilla todo Ni el cometa Halley brilló tanto Calle 3 estaría orgulloso de nosotros Que nos tire la segunda torre, me da igual Nosotros empezamos a hacer coronas para esta nueva temporada Y nos vamos a llevar la partida Perfecto Easy, pisi Easy clap, como diría el nalgón de Pompeyo Y cuéntame cómo vieron el final de temporada Gracias a las 110 personitas que se pasaron en directo al final de temporada Cayeron muy buenas subs Estuvo bastante divertido todo Y se los agradezco bastante La verdad es que estuvo bastante divertido Jugamos partidas, predicciones Yo creo que nos caímos bastante, la verdad Y bueno, a final de cuentas Ese es el chiste, pasarla bien Y sorpresa, sorpresa, un chispitas, mi amor Bebecita Bebelín ¿Qué me traes, bebecita Bebelín? Entra pa' ver No hombre, ya te creo Vamos a ver qué nos pone Pone esto aquí Vamos a meter esto aquí ¿Por qué? Porque esto aquí va a ser Esto aquí va a ser perfecto Esto aquí va a ser hermoso Esto aquí va a ser espectacular Esto aquí fue glorioso Vamos a jalar esto pa' acá Y uff Nos poníamos vivos Metimos una corandera Yo creo que lo hubiésemos hecho ya No sé si las 3 coronas Pero las 6 A lo mejor y si caían Y bien Pues bueno Vamos a empezar con el golem de elixir desde atrás Le sacamos buena ventaja al elixir Ciclamos Vamos a ciclar pronto al tornado Nos faltan ya 2 cartas Podemos ciclar con corandera y espíritu Y ya tenemos tornado Así que si nos pone el chispitas Lo vamos a intentar jalar obviamente Ya tenemos el elixir para el tornado Para jalar el chispitas ¿Se dan cuenta? ¿Dónde pongo la corandera? Gente Muy importante Jalamos ya todo esto Y a la primera que nos deje Le vamos a meter un yelaco Un yelaco potente Un yelaco poderoso No hay necesidad Vamos a tirar la torre de cualquier manera Así que bastante bien Uff Bastante alivianado Vamos a spamearlo un poquito más Por si se lo corra Que piensa Ay Ya defendí No ni madres wey Madres Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Otra curandera Spameale bien duro Spameale bien cerdo bebé El espíritu igual Por si no tenemos más ganas de curar algo Bien perfecto Vamos a hacer ya otras 3 coronas Bastante fácil la verdad Muy fácil No nos costó Y en este tipo de desafíos Hay dos tipos de personas Los que van a intentar hacer un mazo normal Con su golem de elixir Y las que van a intentar conterear Muy importante identificarlo Yo creo que es la clave principal de este desafío Que identifiquen Contra qué tipo de oponente están jugando Si contra el oponente que va a conterear golem de elixir Y cuando pase eso Como va a tener muchos counters Lo peor que puedes hacer es atacar Directamente en el puente con estas dos cartas ¿Sabes? O sea Lo peor que puedes hacer es poner estas dos cartas Simplemente lo que mejor te recomiendo hacer es que esperes Que seas un poco paciente Y si tiene muchos counters Intenta jugar desde atrás Intenta que él sea el agresivo Igual si tiene muchos counters Probablemente Algo que pase Es que él tenga muy mala mano Así que ahí lo puedes aprovechar Bastante tips Muy buenos Por ejemplo aquí tiene cazador Obviamente podríamos atacar aquí en el puente Pero pues prefiero mejor no hacerlo Vamos a ir desde atrás Porque no sé qué mazo tiene Hay muchas veces que bueno Igual si te da igual Le metes el golem de elixir desde atrás Y dices Ahí nos vemos mi amor Que Dios te bendiga Y no hay ningún problema Ahorita no estoy ocupado baby Y bueno Bien mago de hielo Seguramente tiene tornado Tiene algo de splash Seguramente Pero bueno No pasa No pasa absolutamente nada Vamos Vemos que tiene bombardero Y es cazador Cazador Ok 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 Se dan cuenta de algo Y es que el dragón eléctrico De momento le hace un hijo Porque si metemos splash muy bien Junto al dragón eléctrico Es que solo tiene el cazador Y el cazador no le va a hacer gran cosa Ahí está Metemos esto hasta acá Perfecto Ya nos quitamos a uno Nos vamos a quitar aquí Ay wey Pasó delante Pasó delante Tan difícil era que te quedaras atrás Alemania No te pedí nada wey Y aún así me decepcionaste Vamos a ver si le podemos dar a todo con un hielo Que buen hielo Perfecto Y con un tornado vamos a Vamos a poder resolver Más que nada para no Ay wey Perfecto 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 Ay Diguita Se queda todo con mucha vida hermano Ok Estamos bastante bien de hecho Yo ya Yo ya ando llorando Pichillo Pero es que no estamos tan mal de hecho No estamos tan mal de hecho Vamos a poner la curandera en la otra línea Para no darle mucho valor a ese A ese gordito Lanzarrocas Vamos a poner el bebé Vamos a amagarle Como que a lo mejor vamos en la izquierda Pero vamos a hacerle soporte Aquí a mi A mi panation Vamos a hacer Creo que vamos a hacer Vamos a hacer esto hasta acá Perfecto Oh 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 Miren a tú la papá Miren a tú la papá Ah Ok Sí Miren a tú la papá 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 Es falsa alarma No lo necesitamos tampoco Bien Yo ya estaba haciendo el baile del Fortnite No vamos a atacar Es que le quiere vender a vender pan a la bimbo Perfecto eso conecto Daños No me da No me da No me da No seas mamón Espérate No seas mamón No seas mamón No seas mamón Un imbécil Ya la tenía Me la robó No mames Ni el gobierno robó tanto Ni el gobierno robó tanto Era Ayer a meter hielo Ya cuando el globo estaba llegando Y mandabas un tornado a la central Yo creo que eso Eso era Cállate un rato Teléfono Nomás me desconcentras Fue culpa del teléfono chicos Por culpa del teléfono Perdí Efectivamente Fuentes Miami Me lo confirmo Fuentes Miami Fuentes Le está haciendo daño a la curandera Perfecto Vamos a meter un buen tornado Aquí Que le da todo Porque le está pegando el golemita Muy importante ¿Qué? Y te das la vuelta Asqueroso Puerco Cochino Hoy no hay ninguna carta Que me dé tan tabasco Como el mini peca Es pequeño Es piel de cartón ¿Quién quiere ese güey? Ok Un saludo a la piel de cartón Es broma No se crean No se crean Soy muy malo Ya lo sé Soy muy malo Pero soy de buen corazón Chicos Soy muy malo Pero soy de buen corazón Vamos aquí Vamos a liquear tantito Ya me Sabes qué Me caga liquear Me da igual Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Ah bueno No serás tú Bob el constructor Con los ángulos Ni pana A ver güey ¿Te vas a dejar querer O no te vas a dejar querer? Ah bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Kim chonchu? La tenía La tenía muy clara A este güey Ahí estamos Ahí estamos Bien Ahora sí le damos El pulso gordo El chiste literal Para vencer A los mazos de MK Más de mi punto de vista ¿Qué? ¿Qué hace tu prima? Sí, sí, sí No me hiciera Órale Chingar a su No les cuento qué cosa Bien Ahí nos vidrios Bebé Ahí nos pinches vidrios Güey ¿Cómo le vas a hacer? Puerquito ¿Vas a bajar tu MK? Ya el tecno Y le está pegando Al narizón Eso me sirve Sí, claro 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 que sí Claro que sí No sé para qué Pero yo le voy a meter Esto en el medio Perfecto Hasta el fondo Se la voy a meter Ese güey con los Golems Bien Ahora sí Ya les cayó el FBI Les cayó el FBI La CIA Y hasta Farruko Hasta Farruko Les cayó Bien Bien Vamos a ganar este emote Easy Busy Tres partiditas más Nos las llevamos Así que bueno Como les vengo comentando Muy importante No se pierdan Pues mis redes sociales Yo voy a estar Fuera de casa Desde el miércoles Con lo cual No vamos a poder Tener directos Pero el día de hoy A las 10 y media PM Twitch Hora México Vamos a hacer un torno De mil personas Para toda la gente Que quiera unirse Y ganar su Su emote desafío Puede sentirse Completamente libre De pasar Es completamente gratis Pasar al canal Y apoyar No cuesta nada Y ustedes van a poder Ganar su emotecito Claro que sí Claro que sí De pi Rin Pom Pom Así que bien Vamos a poner la curandera Para que cure un poquito A este gordito Perfecto No tengo ni idea Perfecto Los congelamos No le alcanzamos A la torre Pero bueno Así va a ser Bastante bueno La verdad Vamos a meter aquí Al señor Patricio Estrella Perfecto Ahí estamos Vamos a meter la healer En micro putiza Buena suerte Ya Ahí nos vemos Te me cuidas Crack Ya le está dando Un chingo elixir Ya tiene un chingo elixir Pero tenemos hielo Ok 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 Hasta me pregunto Que tan descarado El hielo El hielo Va a ser muy descarado Bueno El hielo Hubiera estado bien Porque ya se bajó Mitad de vida Del NK Si hacemos Matemáticas No 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 tiene pinta Ok Bola de fuego No se le alcanza a chingar Si se le alcanza a chingar Pero bueno Vamos a sumir el daño A mucho daño Pero yo me temo Que este güey Está muy seco El elixir Bueno No tengo pensado Con Claro Está enojado Porque le saco Un chingo el elixir Pues es que le valió madre Y tiene una bola de fuego Ahí a lo Dijo Me no me importa mi vida Y le valió madre Si llora 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 Porque te va a caer Te va a caer La La kawasaki Ve Ese güey El elixir Ya está bien arruinado La neta Vamos a jalarlo todo Hasta por acá No alcanzamos a matar nada Vamos a meter Nuevamente esto Pero él Él ya tiene muchas tropas Con las Con las que lidiar Así que bien Perfecto Esto está muy bien Aquí Esto está muy bien Aquí Bien La curandera todavía Tenía bastante Desenterida Vamos a jalar esto aquí Perfecto No hacemos un tornado king Perfecto 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 Ya cuando hay dos curanderas Ya sabes que ya se pudrió Esta madre La neta Ya cuando hay dos curanderas Esto ya se pudrió Esta pesta Está pudriéndose A huevo Ya nos lo chingamos Este güey A huevo A huevo Que si Nos llevamos la partida Bastante Bastante fácil Ya que empezamos A jugar desde atrás Un poco más tranquilos Así que Venganse allá Los patricios Easy Facilito A huevito Más fácil Que el kilo de tortillas La neta Y bueno Seguimos en corto Seguimos en corto Seguimos ganando Vamos a terminar ya El desafío Ok Es afortunadamente Bueno Tenemos golem de elixir Después del tornado Así que Un poco de mala suerte Me gustaría que cambiaran Lo de las manos iniciales En Clash Royale Me gustaría que fuera Completamente distinto La verdad No sé No sé ustedes que me dirán Que puedas escoger Al menos dos cartas Que quieras Si o sea en tu mano inicial No creo que afecte mucho Y yo creo que daría Mejor experiencia De juego ¿Sabes? Y añadiría un poco más De lo que viene siendo Estrategia También Pero bueno A ver qué tal Bien Dragoncito Ah mira Este wey O sea No lo conozco Pero sé que trae Uno de los mazos Más viejos Toma aquí un tornado Nada Así lo vamos a dejar La cadena Hacia reset Y esto me lo enseñó Anaban Y es que vamos a pelear Ahorita en el puente Se va a curar Un chingo Vamos A jalar esto Para acá Bien Esto me lo enseñó Anaban chicos Esto me lo enseñó Anaban Sobreviví a la curandera Wey No No manes Me estafó Ni total play Me estafó tanto Ok Bueno Bastante Bastante buen daño Bastante buen daño Vamos a ver No creo que me saque mucho elixial Lo mucho me debe sacar dos Por el overcommit Pero claro Tiene que ser un ataque De atrás Tenemos bolero Que es lo importante No tenemos tornado No tenemos tornado Con lo cual A lo mejor me interesa Tener el dragón eléctrico Todo hasta atrás Todo hasta atrás Ya ciclamos el tornado Así que esto me sirve Un poquitín más Bien Vamos a hacer esto aquí Bien Estoy esperando Que le haga un tornado Ok Metemos el tornado Con hielo Ok Bien Bien No puedes hacer esto Tengo bolero No puedes hacer esto hermano No puedes hacer esto A ver De que puede Puede Pero Redicta aquí En su tiempo Llegué a practicar Mucho golem delixia Hielo Perfecto Otro patricio Por si te quedó Gruesa Vamos por la siguiente partida Bastante fácil Les digo Este desafío Es de mucho trámite A no ser que sean como yo Y pierdan una partida Muy importante decirlo A no ser que sean como yo Y pierdan una partida Va a ser bastante fácil Pero Pero Nos vamos a llevar ya el emote Y van a poder conseguir Los otros emotes Que es Lo chido Que es lo chido Ya 5 años de este juego Y dígame ¿A quién no le ha cambiado la vida? No solo por Las veces que han jugado Cosas por el estilo Sino por Literal Los amigos Que han conocido O sea Cuánta Cuánta gente No han conocido Gracias a este juego Yo la verdad Tengo el placer De decir que Mucha O sea Gente Increíble Gente espectacular Gente Gente que bueno A pesar de que No los llegué a conocer Hasta muchos años después Gente que siempre estuvo ahí ¿Saben? En momentos duros Cuando Cuando realmente Necesitabas un amigo ¿Sabes? Y a lo mejor Pues los amigos De la vida real Pues cuando no estás Tan presentes En su día a día Cosas por el estilo Pues bueno Tienden a Tienden a seguir su rumbo ¿No? Cada quien Y yo creo que Es algo de lo más bonito Que nos ha dado Clash Royale Yo creo que Hay muchas amistades Lejos del juego Lejos de Las copas Lejos de Lo que sea que quieran Que tenga que ver Relacionado Con la experiencia In-game Yo creo que Lo más bonito Que nos ha dado Clash Royale Ha sido Las amistades Yo creo Saben el tiempo Lo que sea Poder decirle Mira eres un manco Te ganan uno Para uno Güey Y así O sea Creo que Es lo más precioso Que nos ha dado Clashito Royale Yo O sea Por decir algunos nombres Que son de los más Conocidos ¿No? Puedo decir perfectamente Que Malcaide Varico Surgeical Goblin Carlitos Tuve el placer Reconocir Unos de mis ídolos Que es Álvaro O sea No 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 O sea Impresionante La verdad Impresionante Increíble La verdad Y bueno Nos llevamos el emote Aquí después De esta bonita reflexión Like si te gustó La reflexión Like porque igual Ya tenemos el emote De aniversario Número uno Que vamos a poder ganar En el desafío Y van a poder contar Con el segundo emote Exclusivo De desafío Bueno Ya que participen En los torneos Y en las dinámicas Que voy a hacer No olviden seguirme En mis redes sociales Y participar Así que bueno Dicho esto Chicos Nos vemos En el siguiente video No olviden usar el código Adrián Piedra Adiós